Estamos todos muy impresionados por los levantamientos que se han producido en el Medio Oriente, el Norte de África y realmente especialmente impresionados porque no eran previsibles. Y en este punto es muy importante, nos parece, el rol de la comunicación. Este rol de la comunicación se puede analizar en tres etapas, que después con posteriores estudios se podrá ir viendo mejor cómo funcionaron los distintos medios de comunicación. Pero en principio yo creo que es posible analizar tres etapas. También tomando la experiencia de otras revoluciones que ha habido a lo largo de la historia. La primera etapa en la cual los primeros grupos disidentes empiezan a realizar conexiones entre sí. Es decir, encuentran formas de comunicación entre sí para generar conexión. En la cual ellos empiezan a generar las primeras movilizaciones, que son movilizaciones que en el caso de Medio Oriente y el Norte de África fueron facilitados por los celulares y las redes sociales. Aquí hay un aporte tecnológico muy importante. Este proceso de conexión entre los disidentes que se produjo tan velozmente a partir de febrero de este año tiene todo que ver con los celulares y con las redes sociales. En otras épocas ese proceso de conexión entre disidentes podía tardar años, incluso décadas. En cambio, a través de las redes sociales y los celulares, este primer paso del encuentro de una masa crítica disidente que es capaz de salir a la calle y enfrentar al régimen se hizo muy velozmente. Prácticamente en horas y en días había centenas y ya miles de personas en la calle. La segunda etapa es cuando a partir de estas movilizaciones que se producen en gran medida motorizadas por las redes sociales y los celulares, los corresponsales extranjeros empiezan a tomar conocimiento y a difundir estas movilizaciones. Esta es una segunda etapa de este movimiento revolucionario. Es una etapa en la cual el mundo se entera, pero todavía puede ocurrir que dentro del interior del país donde se está produciendo esa revolución, el conocimiento siga siendo todavía muy difuso. Es ahí cuando llega la tercera etapa, que es la etapa definitiva. Cuando los medios locales, que suelen ser en las dictaduras medios estatales, empiezan a tomar y a difundir esas protestas, que es una lucha interna que se produce en el interior del régimen para ver qué actitud tiene la televisión estatal, sobre todo la televisión, en la difusión de las protestas. Cuando esto ocurre, como ocurrió en Egipto, la protesta se nacionaliza. De hecho, cuando los disidentes empezaron a protestar en Egipto, uno de los lugares claves a los que iban a protestar era precisamente la televisión pública. Para forzar a los funcionarios de la televisión pública, a los funcionarios políticos, a que visibilizaran las protestas que se estaban haciendo. Prácticamente, cuando la disidencia llega a la televisión pública, es casi una señal de éxito. Esta revolución se nacionaliza y, de alguna forma, la disidencia se convierte ya en potencial gobierno. En aquellos países que vemos que la televisión pública todavía no accede a nacionalizar las protestas, la visibilización de las protestas, es donde las disidencias están más retrasadas. Por ejemplo, vemos el caso de Siria o, por supuesto, el caso de Libia, en el cual la televisión pública todavía sigue controlada por el régimen. Por eso, los medios han sido importantísimos en este proceso de cambio social revolucionario. Es notable, además, cómo los discursos de los dictadores siempre hablan de los medios de comunicación, siempre hablan de los medios de comunicación, de los que los ven como enemigos. Y, por lo tanto, se dan cuenta del rol importantísimo que tienen los medios en estos cambios sociales. Además, analizando la historia, los nuevos medios, las redes sociales, la revolución digital, lo que ha permitido es que lo que antes tardaba décadas y años en concretarse, ahora esos procesos se hacen muchísimo más rápido. Es impensable, es impensable lo que ha pasado en estos últimos tres y cuatro meses en Medio Oriente. En enero, todos estos líderes que hoy están hackeados o ya expulsados del poder eran prácticamente los señores de sus países.